Listo, vamos a comenzar el video 2 entonces del proyecto que estábamos haciendo lo vamos a traducir a Python lo que es bueno de hacer este tema es que yo puedo, digamos, tomar esto y lo hago con Java o con otro lenguaje y va a ser lo mismo ahora yo lo voy a traducir a Python entonces primero voy a abrir PyCharm y voy a identificar cuáles son las cosas que no sé hacer que en este caso es por ejemplo el de los números random eso, como generar ya creo que nunca lo hemos visto acá y el otro tema es el último que es el tiempo de ejecución o sea, cuántos segundos tomó el nacer tope entonces chute, aquí ya lo había hecho que tenso, vamos a hablar aquí y vamos a crear un nuevo proyecto vamos a llamar aquí MateSoft y la fecha de hoy día 27.05.2016 entonces comencemos mira, yo o usted en este caso debiese ser capaz de de generar un archivo Python para hacer pruebas no más ya entonces yo en este caso lo voy a llamar test y esas pruebas van a ser como digamos funciona random como funciona el otro tema y de ahí yo yo lo voy digamos poniendo en el software principal entonces vamos a crear una main principal y un test y voy a cambiar la letra entonces test vamos a dejar para ver el tema de hecho tengo que investigar generar números random y lo otro el tema del tiempo ejecución ya entonces vamos a ver cómo investigar mira yo vamos a poner acá cómo generar números random en mira, aparecen varias cosas en Python y siempre cuando usted busque intenta abrir los tres primeros resultados porque va a haber más de alguno que es muy enredado y usted va a entender nada eso es un clásico primera página lista no quiero lista yo quiero generar un número pero acá está que es entre 4 49 no aquí este loco no sé quién lo hizo muy exagerado mira con un for ahí ya por aquí quizás choice de la lista ya no aquí escogió mira aquí también hubiese servido para lo que quería hacer no no muy enredado no me gustó veamos el otro mira random range start y stop a ver aquí sigo 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 primero import random ya llegué a algo print random range print print de nuevo run dnt print ya vamos a ver si es que ese tema funciona entonces lo que usted debe no hacer es hacer esto llegar y copiar sino que copie lo que a usted le sirva en este caso es el import el puro import nomás vamos a generar el número random y vamos a probar el que está ahí ahí está ejecutamos test ya dice no aquí ya no aquí ¿qué hay que hacer en este caso chiquillo? el code maldito python y sus cosas raras df-8 de hecho no es con asterisco es con asterisco ¿no? sí ya ahí sí 5 4 8 o sea el tema genera pero con un print entonces si yo leo si yo leo acá dice nos devolverá un número aleatorio o nos entregará entonces yo puedo decir ah perfectamente yo quizá puedo decir número igual eso ahora si no soy digamos capaz de yo decir eso voy a ver la otra página empezamos a ver la otra página ya generar aquí hay otro código enredado 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 puro código enredado mira no muy enredado ese loco es muy brígido no arreglo tampoco lista no número aleatorio python ya pero por lo menos supe que era así está muy enredado eso es lo que él no me gusta cuando uno busca que hay tipos muy brígidos que hacen los mega ejemplos yo quiero buscar una casa súper específica por ejemplo esa ya entonces si yo imprimo ese ese número debiese ser que genere el número aleatorio voy a poner pausa un poquito entonces ya con con test logré definir que se generan números random ya y fíjate que generó el 0 generó el 0 o sea el de 0 hasta 10 pero no ha generado el 10 o sea porque decía que era hasta hasta n-1 o sea si yo quiero que se genere claro hasta el 20 puede ser hasta 21 o puedo de hecho leí que era decía que puedes darle rangos o sea ahí por ejemplo y ahí se va a ir generando del 1 hasta el 20 sin incluir el último ya insisto yo estoy haciendo pruebas es lo que yo yo dejé una de estas clases para hacer esto ya para que usted investigara el random y todo yo voy a llegar a eso a una que no vino exacto dudas con eso chiquillos muchachos no ya entonces ya tenemos el random solucionado nos falta el tema del tiempo de ejecución ya como calcular tiempo de ejecución en miren sale Java primero es el mejor lenguaje del universo Python calcula el tiempo de ejecución ya 1 2 3 el profesor me dijo que eran 3 vamos viendo vamos viendo recuerden que esta área chiquillos es de investigación y de de hacer lo que el profesor les pida por ejemplo ahí ya digamos tenemos algún import tenemos un print ya a mi nunca me había gustado cuando hace el tema con print porque mira aquí yo por lo menos yo no entiendo nada timing no enredado no me gustó aquí por aquí tenemos algo mira start time el upset time ya de hecho si no lo ven bien si no lo ven bien ahí estamos o sea yo ya digamos sabemos que es from time import time y dice start counting o sea desde ahí hasta acá veamos entonces empezamos acá from time import time aquí es el comienzo o inicio y el final lo que hace la función time chiquillos es súper sencillo es la cantidad de de segundos en el tiempo actual segundo actual y después la cantidad de segundos en el final entonces para yo saber cuánto tiempo transcurrió tengo que hacer una resta o sea desde desde time menos inicio y ahí me va a decir cuánto es el tiempo final o podría haber hecho eso o más eso no sé entonces yo puedo decir aquí print fin y ahora como va a ser muy rápido va a ser cero quizás o mira nueve coma de hecho lo tomó no en segundos en milisegundos ya cero nueve ya por lo menos tengo algo ya también lo puedo usar entonces hicimos algunas algunas pruebas ya estamos en condiciones para empezar el el ejercicio ya entonces vamos hacia mind cerramos esto bueno aquí también había algunos ejemplos por ahí tenso eh mira por ahí seno de x ya exagerado mira chao no me sirve de nuevo inicio mira inicio fin fin menos inicio ahí tenemos otro ambiente ya ese ese yo no he conseguido con insisto cuando usted haga alguna alguna prueba acá cuando usted haga alguna prueba acá usted puede usar google para poder buscar ya porque ese tema es fundamental fundamental de hecho aquí vamos a dejar digamos comentado que por si no nos funciona tenemos otro aquí por si no no funciona después el otro es tiempo total ahí vamos a cerrar esto que ya no nos sirve y vamos acá que es lo que hicimos mostrar mensaje de bienvenida listo ya mostrar mensaje de bienvenida que esta es la foto bienvenido a mate soft un software para ya entonces print de hecho antes que eso vamos a hacer el coding match soft y los print que paso es que están están al lado esto es la parte más fome de la cuestión que bien básicas llegamos ahí no es cierto y nosotros tenemos dos variables respuesta y cantidad de cierto ahí y comenzamos con el ciclo mientras la respuesta sea así o sea si la respuesta es uno comienzo entonces while respuesta igual igual uno ya y pido la cantidad de operaciones cantidad de operaciones es el número o sea cantidad de operaciones igual a input operación voy digamos sacando la idea de acá el contador para el ciclo listo contador igual a cero aquí mientras el contador del ciclo cantidad de operaciones usted va a definir aquí contador para el ciclo mientras el contador menor al límite que son la cantidad de operaciones y genero los dos números ya y acá acá donde está voy a usar lo que investigamos o sea debo generar el número que yo ya tengo acá con el import random de hecho ese import lo podemos hacer en la parte superior ahí y voy a generar dos números random bien ahí número uno de nuevo número dos la operación número operación va a ser igual a random y lo mismo arriba pero con un rango de uno a cuatro ya pero recuerden que el último no lo incluye o sea si yo pongo cuatro genera o el uno o el dos o el tres ya debe ser cinco para que genere del uno al cuatro ya número de operación listo y que tengo que hacer ese if es decir oye esa operación es uno si ah es suma tengo que sumar ya de hecho acá está si el número de operación es uno es suma ya entonces como hago un if en python if número de operación igual igual a uno quiere decir que es una suma y lo dejo ahí de forma comentada por si se me olvida y si es una suma tengo que sumar los dos números obvio no hay otra no hay otra mostrar operación y aquí hay un gran tema porque tengo que mostrar mostrar digamos digamos si es que no se generó dos dos más cuatro mostrar dos más cuatro ya entonces veamos voy a mostrar con un print digo muestro el número uno ya voy a concatenar el símbolo más concateno el número dos concateno el símbolo igual eso es para mostrar no más chiquitos para que diga dos más tanto igual a algo ahí está que me dice mi algoritmo leer el número del usuario voy a ver respuesta usuario va a ser igual a input y lo leo como ya envié un print ahí da igual si yo pongo algún algún mensaje acá no puedo colocar ese mensaje igual acá abajo por la razón que hay comas ya y si usted concatena con comas en un input envía error debiese digamos concatenar con un más y si concatena con un más hay que transformar esto a string o sea ya es un tema pero exageradamente grande ahí leo el número del usuario y viene el if de decir si es igual al resultado o sea si el resultado del usuario es igual igual al resultado real si es así imprimo por int print bien y la carita feliz si no imprimo bad bad de hecho esto es lo que estaba aquí envío el mensaje bien envío el mensaje mal y tengo que contar los aciertos en el caso de que cuando está bien o sea si está bien cuento los aciertos yo lo tengo arriba listo ya sigamos eso en el caso de la operación uno o sea si es suma ya y creo que no había nada no si no si la operación es dos entonces ahí estoy dentro del else al mismo nivel del if dentro del if de arriba al mismo nivel que el if de operación seguido si no si el if si el número de operación es igual igual a dos es una resta o sea digo la respuesta real es número uno menos número dos imprimo lo mismo que arriba lo sabíamos sigamos la respuesta la respuesta del usuario ahí el mismo if o sea usted puede copiar pero sigilosamente o sea cuidadosamente ahí la otra opción si no sin número operación igual igual a tres ¿qué era chiquillo el tres? división división y es lo mismo que arriba pero lo único que cambia son los símbolos o sea aquí es división resta y listo y si no era multiplicación 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 fijito o sea o sea si nosotros probamos este tema chiquillos y no hay ni un error de hecho mira yo yo lo que hice puse play y se ejecutó el test ya entonces vamos a run run mine ahí está mate bienvenido bla 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 operaciones cuatro once dividido once uno bien dieciocho más tres ¿cuánto es? cerón veintiuno perfecto dieciocho más diecisiete y ahogaba alguna mala cincuenta mal perfecto dos más siete ocho mal oye pero está 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 todo el rato creo que son más de cuatro mira ¿qué pasó? mira ¿por qué está todo el rato si yo puse cuatro nomás chiquillos? mira todo el rato uno 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 yo puse cuatro nomás el contador el contador no está por niños ya entonces paramos el tema aquí y podemos colocar el aumento del cont de hecho a ver ¿dónde está? aquí cont ya cont siempre es cero así que podemos hacer que aumente inmediatamente cont más igual uno o sea que el contador aumenta en uno contador aumenta en uno ya ahora sí operaciones cuatro uno mal uno mal mal y mal ahí están de nuevo operaciones de hecho es porque no hemos hecho ninguna respuesta ya y pide si pongo una operación ejecuto y de nuevo y de nuevo pide cuánta operación o sea me falta decir quiere jugar de nuevo y todo ese tema ya entonces aquí listo salió fíjate que este hay dos siglos chiquillos el de la respuesta igual uno y el de las operaciones ese ya está listo o sea está a ese nivel e incluso marca con una línea mira marca una línea aquí tengo que hacer el otro tengo que hacer ahí estoy y digo desea jugar de nuevo que es lo que yo puse acá mira es lo que pusimos aquí de hecho hay que acordar por si estás que no hemos hecho respuesta desea jugar de nuevo ya entonces print desea jugar nuevamente 1 si 2 no y leo la respuesta respuesta igual a input opción ya entonces poner atención un poquito aquí primero chiquillos hacer mención de lo siguiente y esto ustedes no lo hagan mira ahí está dentro del else ya lo que yo escribí ahí está al mismo nivel del if o sea está dentro del else de arriba ya ahí ahí está al mismo nivel del else o sea está dentro del ciclo yo quiero que esté fuera o sea ahí recién llegamos afuera dentro del primer ciclo y listo va a leer esa respuesta si yo pongo que que si quiero jugar va a ir hacia arriba de nuevo va a decir respuesta igual 1 si ah ya de nuevo he perdido el tema ya pongo que no va arriba se sale o sea ejecutamos operaciones 4 nada cualquier número no sé desea jugar nuevamente sí ya una operación desea jugar nuevamente no listo dudas muchachos una de las cosas que falta es que cuando está mal que le diga cuánto es por ejemplo yo puse 15 más 19 2 me dice mal pero no me dice cuántos son entonces en ese caso el resultado real yo ya lo tengo o sea por ejemplo en el caso de la suma el resultado real yo lo concateno solamente acá de hecho puedo puedo hacer por ejemplo digamos aquí algún algún punto y digo resultado y voy a concatenar el resultado real y así lo hago en todos los demás ya en cada uno de los cells concateno el resultado real vamos a nosotros probar esto ya operaciones 4 aquí te salió una suma ya 12 mal resultado 30 no ingresé 2 5 más 13 18 pucha no hay ninguna ninguna división ya 12 aquí ah pero da justo bien ya bien jugar no neto sí ya 35 es aquí mira 8 dividido 9 serían 0, 0, ¿cuánto? 0,9 0,9 o no 0,8 más o menos 0,8 ya entonces sería por ejemplo 0,8 no sé y me dice mal porque 0 entonces ahí nuestro software está alto ya entonces ¿qué es lo que cómo mejoramos eso? en la parte de la división ¿no? aquí cuando yo divido dos números enteros me va a dar un número entero entonces yo tengo que transformarlos a float a números decimales o sea voy a transformar el número 1 y voy a transformar transformar el número 2 en ese caso si da por ejemplo 4,333 periódico va a mostrar todos los 3 ¿ya? entonces ahí también hay que redondearlo a 1 ¿ya? entonces redondeamos también resultado real va a ser igual a round resultado real chuta resultado real coma 1 o sea que redondeen un número y listo de hecho podemos colocar en el mensaje como redondee con un decimal para que el el usuario sepa que hay que redondear o sea que él debe poner por ejemplo 0,2 y no 0,2 o sea en ese caso cuando es división transformo los números enteros a float me va a quedar un número float o sea me va a quedar 0,44444 y redondeo con un decimal y después yo digamos veo si está bien veamos si funciona niños playcillo 150 veces ya una resta resta multiplicación división 20 dividido 6 6 por 3 18 3, 6 por 3 18 2 20 ¿cuánto es? 3,3 bien está bien 3,3 ¿no es cierto? una resta no me interesa resta tampoco resta aquí bueno aquí era justito 8 resta 5 dividido 3 1, algo ¿no es cierto? ¿cuánto da eso chiquilla? 1,1 vamos a colocar otro 1,5 dice no 1,7 ya o sea ya ya digamos por lo menos podemos hacer eso 0,6 ¿está bien? 4,1,7 0,6 bueno y ahí no sé ahí estamos bien con eso ¿qué es lo que nos falta entonces aún? los porcentajes ¿qué nos faltan los porcentajes niños? y los porcentajes y los porcentajes es la cantidad perdón de aciertos ¿ya? con aciertos chiquillos ponen atención please en el caso de la suma de la suma vamos a calcular el porcentaje de hecho lo vamos a llamar porcentajes aciertos va a ser igual y recuerden que ya en la otra clase habíamos explicado cómo se sacaba de este tema y era la cantidad por 100 dividido el total ¿ya? eso así se sacaba entonces cantidad están con aciertos con aciertos por 100 dividido cantidad total que es contador o sea esa es la cantidad actual ese es el porcentaje de aciertos entonces digo debo debo mostrar aquí y debo decir contador de aciertos ahí de contador y debo mostrar el porcentaje de aciertos o sea digo este es bien largo acá este print que estoy haciendo acá chiquillos es decir uno de uno 100% de aciertos es el print de acá entonces digo por ejemplo un acierto de uno y voy a mostrar el porcentaje o sea decir coma porcentaje de aciertos muestro el porcentaje de aciertos o sea quedó muy largo el tema de hecho no hay forma de que lo logre cortar entonces vamos a pegar eso en todo y vamos a poder mejorar esta cuestión porque está muy largo este código está demasiado largo y cuando usted copia muchas veces copia y pega muchas veces quiere decir que eso se puede hacer de otra forma ya se lo vamos a pegar en la multiplicación en la división en la resta y en todo si ejecutamos eso operaciones 10 9 dividido 8 1 coma 1 coma 8 no 1 coma 1 0 de 1 0 acierto 3 dividido 20 0 coma 1 bien 50% de acierto acá llevo 1 bien 10 más 8 18 2 de 3 66 1 menos 5 menos 4 75 13 dividido 11 1 coma 1 coma 1 1 coma 2 19 menos 9 10 4 por 3 12 1 por 17 17 19 18 1 coma 2 1 coma 1 1 dividido 12 0 coma 0 8 8 0,1 ah porque lo aproximé mire que 6 tierno puse ahí redondeé con un decimal y le puse 2 tonto bobo 6 de 10 60% de acierto o sea me saqué un 4 si me hicieron prueba me sacó un 4 60% de acierto si se va a jugar no no me gustó el juego muy fome 2 listo o sea ya finalizamos el ejercicio no nos falta una cosita chiquitita que es el tema de del tiempo o sea este video este video va a durar como una hora el video más fome que he hecho en mi vida eh dígame ya chiquillos atención que nos falta el tema de el tiempo de ejecución y aquí mira nosotros ya habíamos hecho el tema del test o sea aquí tenemos tenemos que hacer un import tenemos que hacer un import tenemos que dar el inicio pongan atención chiquillos ahí que cuente cuando el software empieza inicio y cuando termina ah cuando termina o sea de hecho podemos hacer arriba inicio y en el último al final al final al final digamos fin igual a time y vamos a a restar el tiempo total va a ser igual a inicio o fin menos inicio y mostramos ahí gracias por utilizar la aplicación y bla 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 gracias por utilizar la aplicación eh tiempo ejecución tiempo de ejecución y mostramos el tiempo total ahora nos vamos a dar cuenta que va a mostrar por ejemplo 4,9687 millones de de números entonces podemos inmediatamente redondear o sea round que redondee el tiempo en un decimal no en cero decimal no sé si se puede en cero se puede en cero en cero chiquillos que son más más capos vamos a ver cero nomás que redondee que lo convierta a que lo convierta a un número entero nomás porque soy tierno ahí número entero listo o sea que muestre la parte entera de ese tema ejecutamos dice bienvenido bla 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 operaciones dos operaciones cinco eh tres por ocho veinticuatro bien desea jugar ya de nuevo si oh le puse que si y se salió que tenso ya pero dice tiempo ejecución doce bien segundo y le puse que si y se salió que tenso no se ponga tierno enrique vamos a ver ese error ya a ver respuesta input le puse uno respuesta y arriba respuesta igual igual uno está bien porque a ver vamos a ver operaciones una uno desea jugar si ahí está y que dice que no uno bien mira raro bien desea jugar no trece veamos si son segundos cuatro si son cuatro segundos ya entonces lo cuenta en segundos niños entonces podemos poner ejecución tantos segundos el int es una función que me transforma lo que yo le entregue a un número entero o sea si yo le entregue por ejemplo cuatro coma dos tres muestra el cuatro no yo le había puesto round el número coma cero no tiene ánimo clave pero que sí intoma pasa esta la esa función si lo voy a subir a a pastebin y el video que va hasta acá vamos a ver de cuánto es el video 35 minutos viejo esa cuestión ya filo pero ahí está y como estoy sin como estoy digamos grabando con el audio de acá cada vez que yo haga así se suena cuando lo vean con audífonos saquen un poquito los audífonos ya a donde va con mi a allá